2 1 2 2 3 6 6 6 7 8 7 8 1 2 2 1 2 1 2 2 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Matito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha salvado otros! ¡Y no se salva él mismo! ¡Ja, ja, ja! Ahora no es Cristo y te bendecimos, porque te empezaste a poder vivir en tu hermana. ¡Vamos! 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 ¡Solo menos mujeres de almas buenas y compasivas! ¡Muy a la mejor de su muerte! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Arrense de los espíritus! ¡Vamos! 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 ¡A brasil! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo está el Señor! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? No quieren pasar. Quieren pasar ustedes a los hijos. ¿Por qué van las luces que tiran? ¡Eso es la futerileza! Y los bienes que no abandonan las luces. Y los pechos que no han criado. Entonces, si ya no los montes, se puntenos. Y a las colinas, los montes. El que necesita tomar algo verde. ¿Qué será con el seco? Señor, mira cómo está. Mira cómo te han dejado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! 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 ¡Hacer una rebelencia! ¡Al rey de los judíos! ¡Vos, al rey de los judíos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, ya saben lo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, casareno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vas a prisa! ¡Vamos! ¡Vamos, casarelo! ¿Acaso ya no puedes? ¡Nunca si no estás enfermo! ¡Te hiciste el milagro! ¡Si no puedes hacer uno para salvarte del peso de esa cruz! ¡Vamos, casarelo! ¡Vas a prisa! ¡Has salvado a otros y no se puede salvar a sí mismo! ¡Vamos! ¡Salí del motor! ¡Salí del motor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, camina! ¡Vamos, camina! ¡Vamos! 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 ¡Leváname! ¡Vamos! 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 ¡Leváname! ¡Acaso ya no puedes! ¡Vamos! 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 Su milagro para que tener un saldo. ¡Te adoramos, Cristo y te bendecimos porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Estamos ya cerca de la cima del monte del Golgota Jesús arrastrando su cruz Ve el lugar donde lo van a clavar en ella Le faltan las fuerzas, el cansancio Los insultos y el peso de la cruz le hacen desfallecer Y por tercera vez cae a tierra Es Dios, pero al mismo tiempo es hombre Y en este carácter humano se derrumba bajo el peso de tanto dolor y de tanto sufrimiento En un supremo esfuerzo se levanta de esta tercera para continuar la ruta de su pasión Muy bien Vamos, adelante Vamos, soldado Levántate, levántate el feliz Vamos Levántate, levántate por favor Levántate, levántate por favor Levántate por favor Vamos, vamos Levántate Levántate, levántate por esto Estamos próximos a llegar al Golgota Vamos Alza prisa ¡Vale! ¡Vamos, jajero! ¡Vamos, jajero! Yo no voy a encontrar, rápido Yo no voy a encontrar Vamos ¡Vamos, vamos, jajero! ¡Encúntate! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, jajero ¡Alza prisa! ¡Vamos! Camina, camina, camina Vamos, pásala prisa Vamos, vamos bre MAX ARELUS Camina Vamos итогando Vamos 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 Vamos, Messi, Locor Vamos Vamos ¡Vamos! 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 ¡No se pilla con esto, Dios! ¡A este paso nunca llegaremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina, Nazareno! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos, feliz! ¡Camina! ¡Camina! ¡Espera, Nazareno! ¡He aquí al hombre que te vendió por 30 monedas de plata! ¡Vamos! 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 ¡Pues bien! ¡Soldados! ¡Hagamos una reverencia! ¡A Judas el traidor! ¡Oh, salve Judas el traidor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh ahí a tu amigo! ¡A tu discípulo! ¡Ve! ¡Por 30 monedas! ¡Te entregó! ¡Pues bien! ¡Pelo! ¡Marcel! ¿Cómo terminó? ¡Muerto! 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 ¡Como tú también lo harás! ¡Vamos!